Muy buenas chicos y chicas, soy Noiser y hoy os traigo una partita de Overwatch en la que vamos a jugar un RADHOT, defensa Hanamura, está bien, venga vamos, un RADHOT, si, si, venga, me apetece, tenemos Asimetra que es medio support, los 25 de armadura pues oye, nunca están de más, sabes, está bien, sin más, si fuese más de puntos de armadura que diese, ya estaría muy cheto, pero los 25 está bien, que por cierto no me lo está poniendo, mira, mira, una forma de que, quiero mi armadura, quiero mi armadura, armadura, niña, esta está tonta, si, está tontísima, bueno, hombre, se está poniendo, ponemos a la tracer, vamos a darle las gracias, Están todos muy, en plan, muy niñas, muy defensivo aquí, así que no, no nos vamos a envalentonar, ¿para qué? ¿No? Creo que he visto un bastión en defensa, puede ser, o sea, en ataque, este no se, eh, coño, ¿no viene la gente o qué? Sí, 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 está, está en ataque el hijo puta, eh, que tenéis que atacar vosotros, vamos a pillar un poquito de vidilla que hay aquí, esto y nuestra, eh, y full, venga, para adelante, ¡Ven aquí, niña! Vale, 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 tranquilidad, bueno, si se quedan ahí Cojones Tuñi, afuera Joder Ahora se va a poner ahí, ¿no se va a plantar ahí? Vale Quería aquí mi vidilla Una franco, eh Se la han cargado Bien hecho No Vámonos Vale, 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 que gaste todo el ulti en mí Y me ha dado uno ¡Ajá! ¡Aaah! He intentado quitar, pero venían los dos a por mí Yo creo que están par en premade, eh Yo creo que sí A ver, aquí bastión Hay una combinación muy, muy, muy buena Que es bastión Reinhardt y Mercy ¿Vale? Y vale para atacar Pero Vale En En mapas que tengas que empujar el carro Porque se pone bastión encima Reinhardt delante Y Mercy detrás Dándole daño O dándole vida Al bastión O sea, no No tiene más Pero bueno, no es tan Oh, vaya No piques Un baiteito en toda la regla Joder O sea, bomba, ¿no? Me ha dado ahí de refilón Bueno Bueno Me da Y me curo No tiene más Me curamos Hasta toque Me ha pasado el martillo por Por encima, ¿o qué? ¿Dónde va esta? ¿Dónde vas tú, amiga? Muérete ya, coño Están tomando el mundo Debemos trabajar unidos ¡Uuuh! ¿Vamos a curarnos? Estamos bien, ¿eh? Estamos haciendo aquí nuestro trabajito Bien, bien, bien Aquí no va a pasar Ni Dios ¿Quién está por aquí? Que me lo follo Nada, 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 nada Voy a tirar el último Porque lo tengo aquí Vamos a petar en la armadura O sea, el este Ahí, ahí Es que he diseñado el ulti ya A por la mercy A por la mercy Ahí está Vale, 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 vale O que lo pillan No puede ser Can't believe that Oye, tío El puto portal de la simetra ¿Está adorno o qué? ¡Me cago en la puta! ¡Me han pillado! Cabrones Vamos tú Ahora va a poner un portal aquí Para... Para movernos 10 metros Porque tiene el ulti La... Tota pollas Pa, 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 pa Me han malentonado Me han malentonado Me han malentonado Bien, 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 bien Casi Uy, la mercy ¡Ojo! Vale, vale, vale Coño, me pesa la puta franco Que no sé ni dónde está ¿Cojones? ¡Mírala! Si es que no la veía, tú La virgen Me ha tenido que meter 70 disparos, chaval Ah, mira Es que me estaba viendo con la visión Vale, vale No la veía, tío ¡Mira, mira qué portal! ¡Wow! ¡Chaval! ¡My God! ¡My God! Esto da la partida Ese portal da la partida Te lo digo ¡Madre mía! ¿Dónde vas? Esta bolsita es mía Vamos a ver si pillamos por aquí alguno Esta... Vale, no sigue ahí Ya ves tú Han destruido el teletransportador ¡Joder, tío! Que lo vuelven a pillar Me cago en mi puta calavera ¿Queréis defender? ¡Para mí! ¿Hay una franco, no? ¿Dónde vas? Sí me va esto ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, hijo? Que te voy a ir yo corriendo ahí Not today Tengo ulti, eh Se van a embalentonar Ya me voy a curar a tope ¡Ja, ja! Se me lo quito Habría sido épico, eh Que lo hubiera pillado por ahí ¡Ah! Me cuido en vuestra puta cara Vámonos, vámonos, vámonos Ahí, ahí, qué buen ulti, chaval Buenísimo el ulti del tío ese Vale, bien No ¿La pilláis? Se la pillan Vale La ha espantado A la pájara Buah, chaval Estamos defendiendo de puta madre, eh Nos han quitado el puto punto En el último momento Que lo están pillando otra vez Me cago en mi puta vida Coño Ahí está Ahí va, ahí va Que soy todo gordo Vaya dos faras Lo sabía, lo sabía, lo sabía ¡Uh! ¡No, no, no! Una punta de mira Que creo que es suyo Sí, 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 sí ¡Madre de Dios! Me cago en la puta Que estaba a 20 Y lo pillan, tío No puede ser No puede ser, eh Que ganen Se lo están pillando, tío ¡Mira, no! Ah, menos mal Menos mal, menos mal Me ha asustado, eh Me ha asustado ya En el puto último minuto, eh O sea, en el último puto momento Cago en la hostia Vamos Kraken Joder, nosotros 17 eliminaciones, eh No está nada mal Nice Joder, esa es buenísima, eh Ha sido buenísima Vamos a darle Que se ha abarcado Venga, ahora defensa, ¿no? ¿Dónde tengo mi agua? Aquí O sea, ahora ataques Puto lío de cables El que más relación ha hecho Toma, nivel 23 Luego en el siguiente Lo... O sea, cuando acabemos La siguiente partida La... La... Vamos, gente A atacar en Gibraltar ¿Qué llevamos? Zenyatta Not bad Un soldadete Un Hanzo Magri Y tres Muy bien Voy a dar aquí ¡Pam! ¡Qué calor! Ya, vamos Lucio Reinhard Un Magri Ahí por ahí Vale, vale, vale Perfecto Ya te cagas Tengo que ir delante Bueno, a lo mejor es demasiado delante Por el Lucio Bien Bien Nos curamos Y seguimos Hemos echado ahí el paseíto Venga, va No me acuerdo Donde era Empujar la carga ¡Ojo! Puto bastión Vale, vale, vale Eso se tiene que encargar Nuestra Tracer Nuestra Tracer Nuestro Hanzo Con una... Con una flecha en la cara Yo no la aguanto Yo no la aguanto O sea, yo no la aguanto Un Reinhard le puede aguantar Más o menos un puto bastión Está en ulti Está en ulti Está en ulti Claro que está parada Estáis Doce muertos, ¿sabes? Sí, hombre Vas a tirar, chaval No tienes que desayunar Madre mía El puto Lucio No se va a morir nunca ¿O qué? Joder Venga, vamos Tenemos ulti Detrás de la carga Siempre, ¿eh? Vamos Más que nada Pues para Que la gente te va a disparar El bastión Estará por ahí plantado ¿Sabes? Y algo te quita, ¿sabes? No se ha encargado el bastión Así, pero no Vale, ahí, ahí está, coño He desaprovechado Medio puto ulti Pero va Bien, bien, bien Tenemos al zeniata aquí Bien Ojo Vamos aquí a quitear Me matan ¿Dónde vas? Puta tracer De los huevos Nuestro zeniata Está muerto Vamos a curarnos Me ha pillado, tú De coña Madre Madre El ulti del Magri, chaval Buah, chaval Es que la La Lo ha clavado Lo ha clavado Lo ha clavado con el stun Venga, vamos Vamos, vamos De todas formas estamos Teniendo un muy buen papel, ¿eh? Joder Tengo más sanación realizada Que el puto zeniata Vale Va a salir a ello Ven aquí Toma, cúrate esto Cúrate eso, hijoputa Venga, venga, venga Empujar Si no empujo yo, macho No empujo aquí ni Dios Puto Reinhard, ¿eh? Está dando por culo el Reinhard Está por ahí la tracer Que nos ha colado Así que mucho ojito, ¿eh? ¡Ah! Vale Mira, aquí detrás Para que no nos pille La puta alergia, ¿eh? Me está dando Vale, vale Punto de control Yo Yo la llevo No sé dónde está ¿Dónde está? Aquí, aquí hay cura Aquí, aquí hay cura Ya no sé ni hablar Dios mío la alergia Me va a matar Peor puto momento Vale Vale Casi, pero no No sé dónde estaba Vaya Vaya Mezcla de ultis ahí, ¿no? Porque yo le he mandado para arriba Mira, mira, mira Bueno, se ha quedado 200 y pico No tenía otra Joder Vale, vale Puta tracer No, no llego Ahí va, ahí va, ahí va Está ahí el bastión Que nos va a tocar los huevos, ¿eh? Ah, vale, vale Está muerto, está muerto Vaya, empujar, empujar Que el bastión se tiene que encargar Eso, nuestro Hanzo No tenemos para matar a bastión, ¿eh? O una widow Así Ah, pero empujamos, ¿eh? Estamos haciendo un buen papel Hija de puta Tracer Para pillarla, ¿eh? Vale Bien, 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 bien Joder No, no también Otro triple, tío Del tío este La Virgen Y no se ha llevado al Al Zenyatta Porque estaba en ulti, ¿eh? Joder, macho La puta Virgen Es que me va a matar Soy muy pesado, sé, pero ¿Qué hay? Ahí va, ahí va Hola, hola, hola Madre mía Pero si me han stuneado Me han stuneado Me han metido todo Ahí Una buena ulti Había estado muy bien No No Vale, 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 vale Venga, va Empezamos a mover esto Ya, macho Hostia, que nos quedan 40 segundos, ¿eh? Da tu puta casa ya Pesado Quedan 30 Te dan 30 Estoy solo Estoy solísimo, chaval Estoy solo empujando la carga Vale, no puedo hacer Venga, a ver si la empujamos A ver si llegamos al punto de control Son dos minutillos el punto de control Si... Si no recuerdo mal Vale, 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 vale Casi Hijo puta Vale, vale, vale Punto de control No, tío El Magri ese es muy bueno, ¿eh? Derrota No penita Bueno ¿Qué le vamos a hacer, no? Este, la verdad es que se ha marcado Se le ha marcado, sí Joder, ahí se ha hecho la partida Vamos a darle Se le ha merecido Pues nada más, chicos Ah, sí, sí, sí Vamos a que nos den las experiencias Las experiencias La experiencia Y vamos a abrir una cajita A que... A que me toca lo mismo que la última vez que abrí caja Abrir caja Si... Si no os acordáis más Si no... Si os... Si recordáis La última vez que abrí una caja Había... Era De izquierda a derecha Blanco, blanco, azul, blanco Y ahora es como va a salir lo mismo ¡Oh! ¡Mai! ¡Oh, chaval! ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando tú? O sea Vale Mierder Bueno, no está mal No tengo más jugadas destacadas Pero... Tío, si es de mis personajes favoritos Le tengo que subir otra vez Le tengo que subir otra vez ¡Guau, chaval! ¿Pero qué me estás contando? Guapísimo esto Guapísimo Me cago en la puta, chaval Increíble Genial Pues nada, chicos Después de esta apertura de caja tan brutal Espero que os haya molado Si os ha gustado, ya sabéis Darle like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente ¡Chao, chicos! Adiós